Uno trata de generar que esa tristeza no quede en eso, sino que se transforme en algo positivo. Y de eso se trata esta mención. Graciela, te damos la palabra. Adelante. Gracias y buenas noches. Primero, agradecer mucho la presencia de todos. Bien cerca del micrófono, Graciela. En acompañarnos. Nos emociona mucho este premio. Y como bien decía Marcelo, de las ausencias. Lamentablemente, este último tiempo, hace menos de seis meses, nos acompaña desde otro lugar, Cristian Sosa. Y mucho menos todavía, menos de dos meses, también perdimos a Jorgelina Niño. Nuestra manera, nuestro cariño y nuestro respeto. Y junto a ellos, esto, Aníbal Rumi, que teniendo tan solo 18 años, cambió de lugar y, como dije, nos acompaña desde otro sitio. Ya van más de 34, 35 años, ¿verdad, Carmen, que no está? Pero bueno, que todo esto tratamos de, como dije, con ese respeto, transformarlo en que nuestra tradición continúe. Hoy, tenemos el ejemplo de nuestros profes, porque los de muchos años los vemos así. Carmen, ya todos la conocen. Y hoy nos pareció que realmente lo tiene muy merecido por acompañar, por estar, por ser todo un caballero, pero por trabajar, estos 53 años y todos los que sigan. Señor Néstor del Basto, por favor, queremos entregarse. Gracias. Y si no, lo refiero. Bracero, bien merecido. Nada, por tus palabras. La verdad que estoy muy emocionado Esto me recuerda cuando empezamos en San Martín de Porres Allá hace 53 años Que comenzamos con un pequeño fogón Y llegamos a poner 3.000 personas en una calle Y bueno, desde esa vez no paramos más Muchos presidentes, mucha gente nos ha ayudado siempre, toda la vida Esto es de una persona a la que yo quería mucho Agradecidió de ella Muchas gracias La emoción de nuestro del basto Que por supuesto Ha estado con la Peña Desde la primera hora, junto a Carmen Y junto a toda la familia Y bueno, después de muchos años Le tenía que tocar a él también Recibir esta mención honorífica Aníbal Lumi, fuerte el aplauso, vamos Ahí ya Aplausos 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 Gracias.